¿Por qué quiero que acaben estas terapias? Porque es una tortura. Guardan tu libertad, tu voluntad, tu personalidad. Llegaba el punto de decir, por favor, ya, ya quiero que acabe esto. Sentir que Dios no me amaba, pero por más esfuerzos que realizaba, yo no pude cambiar. Hola, Duxy, bienvenidos otra vez a su canal y ahora qué. Este video es diferente a lo que hemos hecho porque es la primera vez, la primera vez que salgo a las calles a ser, a como a obtener opinión popular. Bueno, como les decía, vamos a hacer preguntas, vamos a preguntar a la gente qué opina de este tema acerca de las terapias de conversión. Y aquí estoy con la señora... Guadalupe. Con la señora Guadalupe y... Mary. La señora Mary. Entonces, yo les he preguntado a ustedes ahorita si conocían acerca de las terapias de conversión. ¿Las conocen? Pues yo así como tal no, pero sí, así como que casos he conocido de ese tipo de situaciones. Ok. Yo sí, más o menos. Más o menos. Programas de televisión. Programas de televisión, ok. ¿Y qué opinan? ¿Ustedes piensan que es importante o que se debe de hacer que manden a sus hijos, sus nietos, a que usted conozca o que no conozca, que los manden a que los cambien? ¿Qué opinan? Por supuesto que no hay que respetar su esencia como personas, quererlos y apoyarlos. O sea, usted así, si su hijo llega y le dice soy gay, soy trans, ¿usted lo amaría tal cual? Sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. Ajá. También, la verdad, yo no le encuentro... Cada quien tiene sus propias ideas, sus propios métodos, sus propias esencias, sus propias ganas de ser alguien. Claro. Y deben de ser muy respetables y no veo cambio. La persona siempre va a hacer eso. Esa es la misma persona. Sus preferencias son diferentes. Exactamente. Es una damafía. No define a nadie, ¿verdad? No, no, exactamente. Esas son cosas personales. Perfecto, pues es todo. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, muy bien. Estamos ahorita con Moisés y Moisés nos va a dar su opinión. ¿Conoces acerca de las terapias de conversión, Moisés? Sí, tengo conocimiento de eso. ¿Tienes conocimiento? ¿Qué has escuchado de ellas? Normalmente he escuchado donde ya puede ser a través de la iglesia o algún club de rehabilitación, podamos así decir. Donde te platican o te dicen como si fuera de una manera psicológica. Ok. Como para llevarte a cambiar tu manera de pensar. Ok. ¿Y qué opinas tú? ¿Crees que se puede cambiar? ¿Estás de acuerdo con estas terapias de conversión? Hay unas que son violentas, o sea, físicamente hablando, internan a las personas, se las llevan fuera de la ciudad, las tienen, digamos que bajo condición para si es positiva tu reacción, pues entonces te vamos a dar de comer. O si es negativa, pues no vas a salir, no vas a ver a nadie. O sea, cosas así, o algunas son un poco todavía más violentas. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, yo, en mi manera de pensar, creo que ya utilizando como que la violencia, como que no estoy de acuerdo. Ok. Ok. Cada persona elige lo que quiere ser, independientemente de las terapias o las diferentes estrategias que quieran utilizar para cambiar la ideología de la persona. Ok. Siento que es algo mayormente como con la decisión y la parte psicológica. Hay personas que tal vez no tienen tanta fuerza de voluntad, otros puede que tengan la fuerza de voluntad, pero ya han elegido ser eso. Y en mi pensar siento que es algo más de decisión, es algo más de decisión. Porque vemos algunas personas que dicen, bueno, yo nací con esta tendencia, y hay otros también que dicen, he nacido con esta tendencia y cambian. Ok. Entonces pienso que es algo de decisión. Ok, correcto. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Que penalicen? El Senado lo que está buscando ahorita es penalizar a las personas, tanto profesionales como no profesionales, que implementan violencia, tanto física como emocional. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo digo que si se está tratando de violencia, pues no estoy de acuerdo. Ok. Apoyaría a que ese tipo de cosas se penalicen. Ok, correcto. Siempre y cuando sean cosas que dañen la moral de la persona. Claro, o físicamente. O físicamente. Perfecto. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Moisés, que amable eres. Gracias. Hasta luego. Ya. Hasta luego nos escucha. Bueno, estamos aquí con... Carlos. Carlos. Entonces, Carlos, ahorita platicábamos acerca de las terapias de conversión también. ¿Tú conocías las terapias de conversión o qué son? No, 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 no tenía idea. O sea, ahorita ya le platicamos a Carlos un poquito de cómo funcionan y de qué son. ¿Y qué opinas, Carlos? ¿Tú crees que se deben de aplicar, penalizar? ¿Qué opinas? Yo creo que sí, penalizar. ¿Penalizar por qué? No estoy de acuerdo. Pues, no sé, se me hace como muy... No, pues está mal, yo digo que está mal. No, no lo veo bien que manden así a la gente al matadero, como dicen. Al matadero. Ok. ¿Y tú crees que afecte de manera emocional a la persona física o qué? O sea, ¿qué consecuencias crees tú que traería el que, si tú tienes un hijo o una hija que es gay, lesbiana, trans, lo que sea, si lo mandas ahí, ¿qué consecuencias crees tú que tendría? Pues yo creo que muchas, tanto físicas como morales, como, no sé, al igual ya está, podría enfermarse de varias cosas si van allá. Ok, perfecto. Entonces, ¿no estás de acuerdo? No. ¿Que las penalicen? Sí, que las penalicen. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos. No, de qué. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a su canal otra vez. ¿Y ahora qué? Pero ahora tengo una invitada cabroncísima, cabroncísima. Y aparte estamos en un lugar especial, estamos en el Senado aquí en la Ciudad de México con la senadora Citlaly Hernández. Es que aquí tiene que haber silencio porque si no nos van a correr la chingada, ¿verdad? Oigan, pero les platico muy bien rápido. Es la senadora más joven electa. Ahorita le vamos a hacer más preguntas para que la conozcan, por si no la conocían, pero caminemos entonces. Adelante. ¿Lista? Todo tuyo, por hoy. Ay, perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, este, primero que nada vamos a presentarte para que te conozcan todos. Citlaly, platícanos qué estudiaste, ¿cuándo tienes? ¿Qué haces aquí, tan joven? ¿Qué estás haciendo aquí? Mira, estudié comunicación, con especialidad en periodismo, tengo 28 años. Desde muy pequeña yo pensaba que quería hacer algo por transformar este país. Ok. En periodismo, por ahí lento. Ok. Estudié periodismo, pensaba dedicarme todo el tiempo al periodismo. Ajá. Me gusta mucho escribir, soy fotógrafa también. Pero, pues paralelamente he llevado una vida de activista, militante. Ok. Desde los 14 años que inició un movimiento obradorista acá en la Ciudad de México por el desafuero que le intentaban hacer a Andrés Manuel. Ok. Acompañé el movimiento. Y bueno, una serie de circunstancias me han traído acá. Milité en Morena, no estaba en ningún otro partido político. Ok. ¿Hace cuánto tiempo? Desde, pues desde que surgió Morena, que fue en el 2009 como asociación civil. O sea, hace nueve años. Como movimiento, así es. Y después como partido que se fundó hace cuatro años. Ya. Pero digamos, llevo la mitad de mi vida siendo activista. Ok, wow. Y pues bueno, una serie de circunstancias, el trabajo colectivo, muchas cosas que hemos hecho. Me llevaron a la Cámara Local de la Ciudad. Ok. Fue diputada, también fue la más joven, a los 25 años. Ok, wow. Me metieron a una encuesta en el pasado proceso electoral. Ajá. Con una terna de compañeras, también, para definir una candidatura hacia el Senado. Gané la encuesta por el trabajo territorial que hemos hecho. Y pues ahora estamos acá. Le vamos a... Hombre, súper bien. Yo tengo ya el honor de conocerla, el honor de conocer a todo su equipo. Y la verdad es que, wow. Para empezar, a mí me da, de verdad, me siento bien orgullosa de que 28 años. Tiene dos años más que yo. Y, wow, es una senadora, qué pedo. O sea, yo llegué, acá se ve, bien, bien acá. Bien acá, elegancia, la de Francia. Literal. No lo digas, no lo digas, no lo digas. Qué elegancia, la de Francia. Como el meme. Oye, Citrali, a ver. Y otra cosa. Yo veo a todos acá muy... Muy pipiris nice, muy... Lo voy a decir, muy mamones. Sí, sí. Pues es parte del show, ¿no? Así es. Pero yo te veo acá fresca, alivianada, cool. ¿Qué onda con eso? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy importante del país. Que la política tiene que cambiar. La gente está harta. Seguramente mucha de la gente que nos está viendo piensa en política y piensa en corruptos. Sí, sí, sí. Gente muy elegante, al servicio solamente de unos intereses. Claro, claro. Y bueno, justamente yo participo en política porque creo que tenemos que irrumpir. No solo la juventud, sino los indígenas, los campesinos. Es decir, romper la idea vieja de la política y cambiar el chip. Es decir, aquí estamos representando al pueblo de México. No necesitamos las grandes paramayas. Claro. Y yo creo en eso. Entonces, sigo siendo la misma persona. La gente que me conoce lo sabe. No tengo por qué cambiar ya al llegar a un espacio. Por supuesto, un respeto al recinto. Claro. Bueno, soy la misma persona de siempre y creo que los cambios en la política se dan desde la forma de vestir, de ser, de decir y de vivir. Correcto. Nosotros creemos en la austeridad, en el no privilegio, en la cercanía a la gente. Tú ves, aquí el lugar es como imponente. Le cierra la puerta a la gente, sobre todo a quienes más lo necesitan. Sí, sí, sí. Bueno, la idea es romper este esquema en esta cuarta transformación y que la gente pueda sentir que este lugar es suyo y que nosotros somos personas iguales y somos personas que estamos para servir. Ya lo vieron. La verdad es que yo sí me impresioné mucho porque es un edificio imponente. Sí. O sea, llegas, la seguridad está bien cabrona, te preguntan qué desayunaste en la mañana, te toman una muestra de sangre. No, no es cierto. Pero sí es muy estricto. Es un protocolo, obviamente, de seguridad, como en todos lados, que son de gobierno y todo esto. Y cuando la conozco, o sea, aquí lo veo frente de ella, me sorprendí porque yo esperaba a alguien acá que llegara con tres guarros y no me dejara como ni siquiera verla a los ojos y no la veas. Tiene limitado tu tiempo para hablar con ella. Y me sorprendí mucho porque es súper accesible y yo creo que eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Yo, la verdad es que como todos los demás ciudadanos, tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo del tema de la política porque a veces, como dicen, el que busca encuentra y te da un poquito de miedo encontrar cosas que te decepcionen, ¿no? Pero se siente bien padre, de verdad, se siente bien padre poder ver gente como tú, transparente, y que de verdad esté haciendo las cosas como debe de hacerse. Entonces, no, a ti, gracias. Y gracias por invitarnos, por empezar. No, bienvenidos. Quien quiera. Oigan, sí, es súper abierto. Yo no sabía que se podía entrar así como, no como Juan por tu casa, pero puedes entrar libremente y a todo, ¿verdad? Bueno, antes no era así, ¿sabes? Porque la política siempre ha sido un espacio de élite, el Senado mucho más. Y creo que ahora, digo, sin hacer propaganda, pero la irrupción de Morena al poder, una mayoría, ha roto eso, ¿no? Ya. Ha roto protocolos que nos parecen que son excluyentes. Ya. Y que en la nueva lógica no tendrían que existir. Ah, bien. Entonces se ha abierto un poquito más. Sí, totalmente. Entonces me tocó. Buena suerte, ahora sí que estamos abiertos. Así es. Perfecto. Bueno, ¿y qué, qué, este, de qué trata esta iniciativa de la que estás hablando tanto, de la que se está creando tanto debate? A mí me interesa muchísimo porque, pues, es parte de la comunidad LGBT+. Claro. Este, esta iniciativa que es contra las terapias de conversión. Pláticamente, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Bueno, mira, yo tengo una máxima que es, en la política tradicional, la que todo mundo rechazamos, siempre hay un grupo de privilegiados y grupos que lamentablemente se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Entiendas, afrodescendientes, indígenas, mujeres, adultos mayores, población LGBTI y más. Y, bueno, al inicio de la legislatura, que te digo, inicié hace dos meses, se acercó conmigo una organización, ya, Genaro Lozano también es un promovente de esta iniciativa. Bueno, me comentaron, oye, conoce las terapias de conversión, este, hay que legislarla, hay muchas víctimas, y yo dije, a ver, ¿cómo que hay muchas víctimas? Yo lo conocía a través de, del caso de Mauricio Clark, que ves que ha sido muy famoso. Sí. Y, bueno, platicando ya con la organización, platicando con víctimas, resulta que son terapias que intentan corregir la orientación sexual, o sea, que de entrada ya hay una aberración. Sí, sí, sí. Desde el que yo nací, desde los 90, la Organización Mundial de la Salud determinó que la homosexualidad no era una enfermedad. Correcto. Pues si no es una enfermedad, no se puede curar, ¿no? Entonces, si hay gente que está ofreciendo terapias para curar, pues es una charlatana. Obviamente. Pero después, eso no es lo grave. Lo grave es que estas terapias suelen ser tortuosas, psicológicamente, violentamente, transgreden la identidad, la dignidad de un ser humano. Entonces, yo digo, bueno, por supuesto que le entro. Armamos la iniciativa, la trabajamos con Sociedad Civil, y, bueno, presentamos esta iniciativa y ahora hay un grupo de religiosos o, bueno, un grupo de sectores que seguramente se están viendo beneficiados por este tipo de terapias y que están reaccionando. Entonces, lamentablemente, lanzan una serie de acusaciones y entonces dicen que yo soy el demonio. Sí. Por Twitter, ¿no? Que te estaban echando. Sí, que yo quiero meter a la cárcel a los padres, que les quiero quitar la patria, porque están totalmente falsos. Me parece muy lamentable que una iniciativa tan noble termine acá de esta manera. Sí, sí, sí. Bueno, pues estamos en esas. Nosotros seguimos creyendo que es una causa noble. Además que hay víctimas y que queremos dejar que ya no sufran. Pobres y adores. Claro. Ese es el sentido. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, ya me estás platicando también las dificultades acerca de esta... de como lanzarte, porque hay muchos senadores. ¿Cuántos son? Discúlpame. 128. 128 senadores y solamente una fue la que se atrevió. Entonces, creo yo que es algo remarcable, remarcable porque son 128 y solamente se atrevió. O sea, a lo mejor se le puede ocurrir a todos, ¿no? A mí vamos a hacer esto, a ayudar a estas personas. Pero pues nadie lo dijo, se quedan calladitos, ¿no? Y el hecho de tener los pantalones, los pantalones de hacerlo, ya es mucho. De estas dificultades, por ejemplo, de la gente que viene a hacer debates, pero que luego también lo toman personal. Entonces, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejas? Bueno, yo estoy dentro del marco de la legalidad, creo que es justo. Hay países que ya están legislando en el tema, que están mucho más avanzados. Y tengo la convicción firme de que no importa los comentarios que recibamos en contra. Siempre y cuando una causa es justa, la pechogamos y la trabamos. Y yo creo que esa es una causa justa, ¿no? Seguramente, después de que se presenta esta iniciativa, seguiremos recibiendo testimonios de víctimas, ¿no? Que digan, o sea, hay gente que ha contado que los aíslan días. Las terapias les dicen, deja de ser homosexual, eso está muy mal. Hasta que los quiebran, ¿no? No les quitan comida, les quitan agua. Por supuesto, los quiebras emocionalmente. Es que es condicionamiento básico, claro. Y hay un momento en que dicen, ok, ya, ya, son lo que tú quieras. Pero al final no dejan de ser porque no es una enfermedad, no es una desviación de la conducta, como lo que sea. Y nosotros somos grandes defensores de la libertad. Correcto. Entonces, esas terapias lastiman la vida de la gente y no podemos permitir que sigan existiendo sin una regulación. Esa es la gran diferencia. O sea, lo que pasa es que hace rato estuvimos entrevistando gente en la calle y preguntándoles qué opinaban acerca de las terapias. Muchas personas, de hecho, no saben ni qué es eso. Claro. Entonces, ya platicando con ellos, les decíamos, bueno, trata de esto, esto y aquello. Y la gente, guau. O sea, ¿cómo? ¿Tiene violencia física? ¿Tiene que ir? ¿A votar? Ya. Perdón, ¿qué va a votar? Llamar antes tenía la cámara con tapón, a ver si esto sale bien, ¿eh? Oigan, ¿qué onda? De repente yo hablando bien inspirada, bien inspirada, de repente, el sonido que se escucha de fondo, si se dieron cuenta, como que así de un lado, mi ojo se me estaba saliendo, se me estaba dando un tic. Este, ese sonido era para que ella bajara a votar, hashtag vida de senadora. Entonces, de repente nos dejó aquí, este, ¿cómo se llama? Pues me dejó aquí, parada. Pero ya regresó. Pero eso sirvió para ver que Amaranta traía el tapón. Oye, por favor, toma la Amaranta, toma Amaranta. Alguien voltea. Por favor, alguien voltea a ver a Amaranta. Gracias, Amaranta. Ella es la culpable de que la cámara de frente no se va a ver. No, no es cierto. Gracias, gracias al equipo. Se está haciendo un muy buen trabajo. Muy bien. Muy bien. Bueno, sigamos. Estábamos hablando de las dificultades de esta iniciativa, de todo lo que se ha presentado. Sigue platicando. Bueno, pues, mira, en resumen, obviamente nosotros vamos a dialogar con todos. Nos han buscado grupos religiosos que están asustados. Claro. Creo que algunos legítimamente tienen dudas. Claro. Se ha generado un ataque bajo la calumnia de quién meter a la cárcel en los padres, etcétera. Dialogamos con ellos. Creo que hubo claridad de que es un tema justo. Yo les decía, bueno, si ustedes no practican ninguna terapia con tortura, no tienen por qué preocuparse. Exacto, exacto. ¿No? Porque, por supuesto, lo natural de un padre es, bueno, a lo mejor llevar con un padre a que le diera, le diera un consejo a su hijo. O con un psicólogo, claro, claro. Eso no es tortura, pero estas terapias en específico que se conocen como ECO-SIC, esfuerzos para corregir la orientación, la identidad sexual, no sé qué, son los que nosotros vamos a elegir. Entonces, dijeron, ok, quedamos tranquilos, etcétera. Lamentablemente, siguen, siguen los ataques en redes sociales, por supuesto, pues hay grupos religiosos que tienen pastores en todos lados. Claro. Están diciendo, oigan, ahí hay un diablo, se llama ECO-SIC, tanto porque nos topamos con un chico cristiano, un chico cristiano, era joven, yo creo que tenía a lo mejor unos escasos 20 años, 22 años, y lo que me gustó de él fue su respuesta, porque a pesar de que, porque él me decía, le expliqué que le iba a preguntar, y me dice, es que yo soy cristiano, le dije, súper bien, no pasa nada, o sea, yo quiero saber la opinión de todos, y quiero que seas honesto, sincero conmigo, de lo que piensas, de lo que te voy a preguntar. Perfecto, ya la pregunto, y el chavo me dice, ok, yo estoy, o sea, estoy consciente, o yo, mis convicciones me dicen que si una persona tiene la decisión de que quiere cambiar, bla, 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 adelante, que eso es muy respetable, ¿verdad? ok, si lo que tú quieras, pero algo que me gustó mucho fue el, yo ya no estoy de acuerdo cuando hay violencia, o sea, cuando hay violencia física, emocional, tortura, porque le platicé, le dije, mira, estos grupos hacen esto, esto, en nombre de Dios, o sea, ortodoxos, y se me quedaba viendo, me dice, yo no sabía que existía eso, sí existe, dentro de los niños cristianos, no saben ni, ni qué pedo, pero fíjate, es muy importante lo que dices, por supuesto que si hay un acto voluntario, y si hay una persona que se siente satisfecha con esas terapias, pues esta ley no es para ellos, es para quienes se sienten violentados, y para quienes dicen, a ver, no escuchan, no escuchan, no leen, no ponen atención, y luego lo van a atacar, entonces, tal cual dijo la senadora, ¿para quién es esta ley? Para quienes los llevan contra su voluntad, les violentan sus derechos humanos, su dignidad, y les generan tortura, insisto, psicológica o física, y además, algo muy importante, en el Código Penal Federal, que es que me he aburrido hablar de esto, pero existe un capítulo que se llama, actos de discriminación, nosotros ahí estamos metiendo, que estas terapias se consideren un acto de discriminación, nadie está en México, en la historia de México, nadie se ha metido a la cárcel por discriminación, pero el englobarlo ahí, digamos, va a inhibir que quienes practican esas terapias, las realicen, porque por ejemplo, si a mí me llevan a esas terapias, si me siento agredida, yo puedo acudir con esta ley, a meter una querella, y un juez va a determinar, desde hacer un llamado al padre de, oye, hay un acto de discriminación, de violencia, de violencia, hasta cosas más graves, pues, pero yo creo que, no vamos a llegar a eso, lo que busca esta ley, es que se inhiba ese acto, y que se regule, que esas terapias, pues no existan, porque violentan los derechos. Correcto, pues ahí está, ahí está bien claro, no se puede, ya nos hablan con sus cosas, por favor, seguimos caminando, vamos, este, lo otro que te quería preguntar, es, para que la gente también sea consciente, de verdad, y sepa cuáles son las consecuencias, adelante, de que, sí, en este sillón, de que esta ley, de que esta, sí, de que esta ley, esta iniciativa, no se apruebe, que, a mí algo que me preocupa mucho, y parte de lo que, por lo cual estoy luchando, es, crear como, una conciencia, y otra visibilidad, y todo esto, porque, hay un tema de suicidio, una tasa muy alta, en los jóvenes, y es algo que me cae, en la rebomba madre, que dicen, por ejemplo, los cristianos, mis papás son muy ortodoxos, y ellos lo que dicen literal es, es que, los gays se suicidan, porque son gays, la chinga, no, no se suicidan por eso, se suicidan, porque, hay discriminación en casa, tu misma familia, el mismo lugar, perdón, el lugar donde te tienes que sentir seguro, es donde menos seguro te sientes, las personas, por ejemplo, lugares a donde vas, te hacen sentir mal, te humillan, te platico así súper rápido, algo que a mí en lo personal, me pasa mucho, si te fijas, pues mira, mi look es muy masculino, muy andrógino, este, yo me siento muy a gusto, con lo que uso, el problema es que, pues yo vivo en el norte del país, te voy a llevar, te voy a llevar, bueno, aparte, fuera de esto, la voy a llevar a que se tomen un shot, hacer tequila conmigo, qué onda, jalas o te enclochas, así decimos en el norte, jalas o te enclochas, ya jaló, ya jaló, en diciembre o qué, en diciembre programémoslo, y por allá nos veremos muy pronto, se va a armar, si se va a hacer la carnita asada, entonces, con madre, con madre, mamalona, una carnita asada mamalona, este, no, no, a lo que iba, es que quiero que veas por ti misma, cómo está el tema de la discriminación allá, este, yo por ejemplo, me paro en un antro heterosexual, así de esta edad, jamás en la vida, jamás voy a entrar, jamás, ni por más que le dé dinero al cadenero, o sea, literal, ellos tienen gente en una ventana o algo, viendo quién está, o sea, quién está en la fila, y mandan órdenes de que, todos esos, nadie va a entrar, Monterrey, o bueno, el norte, de discriminación, y no nada más por género, sino clasista también, o sea, si ven que vienes en un carro austero, en un carro que no se ve como de la altura, tampoco entras, entonces, quiero que vayas, y que veas por ti misma, cómo está el tema del norte, por eso es que yo estoy, es mucha gente me dice, vente a la Ciudad de México, pues sí, acá todos están bien cómodos, porque acá ya, se ve bien padre, hace ratito vi a dos chavos que iban agarrados de la mano, y me impresiona, eso en Monterrey no pasa, o sea, vas caminando, te los agarran a chingazos, entonces, pues, no, yo encantada, ya dijo que va a ir, ya dijo que va a ir, muy bien, está grabado, fíjate algo que decías hace un rato, es muy importante, el nivel de suicidio en los jóvenes aumenta un 400%, ¿cuáles son las causas? Pues que no se sienten parte de esta sociedad, esta sociedad se está construyendo para unos cuantos, entonces excluye al pobre, al homosexual, al indígena, entonces hay una juventud que no se siente satisfecha con su realidad, pero a la que más ni siquiera le dejan entrar, a la sociedad, entonces creo que es un tema muy grave, yo en lo personal como senadora joven, eso es uno de mis grandes temas, poder apoyar a los jóvenes de todo el país, porque hay cantidad, desde gente que no puede entrar a estudiar aunque quisiera, por dinero, por su condición, etcétera, hasta jóvenes que como tú dices, se terminan suicidando, porque no hay una sociedad donde se sientan partes, se excluye por ser gordos, por ser flacos, por ser blancos, por ser negros, lo que sea, bueno, morenos, perdón, entonces si hay un tema ahí grave, que tenemos que empezar a resolver, y esa es una de esas iniciativas, que justamente gusta, ir eliminando la exclusión, en todos sus sentidos, me encanta, me encanta, alguien tenía que hacer algo ya, la verdad, unamos esfuerzos, y vamos a montarle, porque además, yo quiero mucho a los regios, de las regias, de verdad, pero creo que si hay una onda clasista, aspiracionista, que hace, provoca mucha discusión, y mucha discusión, entonces, el norte tendrá que dar también un cambio, claro que sí, y ni modo, de poquito a poquito, pero tiene que pasar, tiene que pasar, oye, ¿me vas a dar chicharrón de la rama? Ahí te va, no nada más, no nada más chicharrón de la rama, vamos a comprar unas tortillas, hechas a mano de maíz, una salsita, mira, así, molcajeteada, aguacate, chingos de aguacate, porque pues, poderosos, porque poderosos, a huevo, y vamos a armar unos taquitos, con su chicharrón de la rama, el aguacate, y la salsita, perfecto, no nada más puedo chicharrón, vámonos mañana, es más, ahorita mismo compra los boletos, estamos hablando de, de ya números fríos, este, ¿cuál sería la consecuencia, de, de, que esta ley no se apruebe, a nivel, si lo quieres ver así como estadísticas, en los jóvenes, ¿qué es lo que, de lo que estamos hablando ahorita? Bueno, pues fíjate que toda la ley, todas las leyes que se aprueben, tienen que tener un efecto en la realidad, ¿no?, en la cotidianidad, y, de hecho estamos a unos días, de hacer un foro con víctimas, que nos cuenten su caso, entonces, esto que va a provocar, que muchos menos jóvenes, de adolescentes, pues puedan estar, sometidos a estas prácticas, ¿no?, o sea, yo estoy convencida, de que un gran sector, de, la población LGBT, se va a ver beneficiado, pero además es que, lo padre, es que, con todo el ataque, que ha habido esta iniciativa, se está dando un gran debate, claro, entonces, seguramente hay familias, que hoy están discutiendo, híjole, si es la homosexualidad, una enfermedad, ¿qué tengo que hacer con mis hijos, con mis hijas?, y lo que nosotros lo decimos, con mucha claridad, es, lo que necesita este mundo, jodido, lleno de odio, es amor, queremos familias, que acepten, familias que amen, que amen a sus hijos, y empezamos a cambiarnos el chip, sí, sí, digo, hace muchos años, se creía que las mujeres, estábamos en la misma categoría, de animales, que no pensábamos, sí, sí, pues el mundo cambia, igual ahora, nos tocará en nuestra corta vida, presenciar grandes debates, que nos permitan construir un mundo mejor, sin duda, y para eso estamos, por supuesto, para eso estamos peleando, bueno, pues ya, creo que mis dudas se aclararon, y creo que queda, queda muy claro, para todos los que nos van a ver, ahorita en YouTube, papás, hijos, quien sea, si queda, si queda alguna duda, a dónde pueden recurrir, para seguir, como preguntando más, pues yo estoy totalmente abierta, en Twitter, estoy como, arroba, ciclachm, ustedes me pueden ver como, ciclaliernaldesmora, en Instagram también, bueno, soy arroba, ciclachoto, porque yo, porque era fotógrafa, y no decidimos cambiar, ese usuario, y estamos totalmente abiertos, la oficina, 24, que hizo tres de escenarios, está abierta, para quien necesite, ser escuchado, para quienes tengan dudas, etcétera, etcétera, vengan a preguntar, y síganla, o sea, si las tienen en redes sociales, también publique a ella, lo que se está haciendo, o sea, tampoco tienen que venir hasta acá, pero si se sienten con la necesidad, de venir, súper abierto, ¿verdad? Sí, además, yo en redes sociales, después tengo que ser procurando, mis tiempos libres, a la una de la mañana, pero procuro contestar, leer, etcétera, entonces, pero les va a contestar, ¿verdad? Es millennial, claro, bueno, Citlali, ¿qué más, qué sigue de aquí, después de todo esto? Bueno, mira, yo entré a la política, por la convicción de querer ayudar, o sea, digo, está mal que lo diga yo, no vamos a hablar de mí, pero me considero una persona solidaria, empática, y, pues, estoy acá, no por poder, no por dinero, no por el amor de decir, oh, soy senadora, sino porque quiero ayudar, y creo en el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y al que se han sumado millones de personas, y, pues, son seis años en el Senado, también, no soy ingenua, en la vida política, pues, muchas cosas se van dando, afortunadamente, en mi trayectoria, pues, se han dado de manera natural, no he estado acá por ambición, entonces, son dos meses, es muy pronto para pensar que sigue, sin duda, lo que sí creo es que hasta la muerte, voy a tratar de transformar las cosas, de ser solidaria con las mejores causas, eso lo tengo claro, pero bueno, veremos que sigue después del Senado. Pues bueno, ya regresaremos, yo creo que en unos meses más, a ver, ¿cómo va? ¿Cómo va tú? Yo voy a Monterrey, y luego tuve esta. Ah, bueno, sí, sí, o sea, lo de Monterrey, ya es este mes que viene, pero para darle seguimiento, de cómo va la iniciativa, qué otras iniciativas han salido, qué más has hecho, nos armamos otra entrevista, ¿cómo ves? Perfecto, yo encantado. Perfecto, pues bueno, oigan, sigan las redes sociales, aquí se las voy a poner, para que las sigan, y no se queden con dudas de nada, porque yo creo que el peor error que cometemos, es no preguntar, no investigar, no buscar, y entonces nos quedamos con nuestra idea, o lo que dijo Menganito, fulanito y Juanito, y ahí es donde cometemos el error de, ah, sí, es que él dijo, a ver, ve tú, ve a preguntar, infórmate, ¿sí o no? Claro, además, ¿sí o no? La política tradicional ha alejado a la gente, esta política, pero creo que ahora lo que tenemos que motivar, es una nueva ciudadana, 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 que vigile, que cuestione, exacto, que pida remisión de cuentas, que sepa cuáles son las herramientas, para vigilar a sus representantes, porque si no, créanme, van a seguir tomando decisiones, y nosotros, contra nosotros, robándose el dinero, digo, ahora somos una mayoría, morena, tiene el ojo, puesto, como nunca, de las decisiones que tome, pero sí queremos que hayan ciudadanos, de mayor nivel, que nos estén cuestionando, y si algo estamos haciendo mal, que nos digan, oye, eso no, no representa a nadie, bájale, y en este caso, por ejemplo, de esa iniciativa, pues, le damos el respaldo, por supuesto, de la población, LGBTI, y de muchos otros activistas. Vamos a sumarnos, vamos a sumarnos, y vamos a hacer el cambio, que queremos ver, o sea, pues, también estamos hablando, y hablando, y no hacemos nada, entonces, hay que hacer las cosas, ay, me voy en serio, qué pedo, señores, señoras, no, no es cierto, y no soy tan serio, oigan, chiquillos, chiquillos, nadie me la crea así, tan seria, oigan, ya, es en serio, pónganse las pilas, güey, pónganse las pilas, busquen, pregunten, y ya, siguen las redes sociales, ya quedo pendiente, entonces, la visita, con tequilas, todo el mundo que pasa por mis manos, y tlalín, termina muy pedo, yo también, yo también, para que te hubo que no, pero si no lo aguante, no lo tendría que ir públicamente, pero, ah, perfecto, perfecto, pero aguántalo, ah, y aparte tiene amigos regios, entonces, ya sabe cómo es, cómo es todo el pedo allá, pero, muchas gracias por haber visto este video, por su tiempo, felicidades, te acabas de informar más, sabes un poco más de política, has avanzado un poco, estoy orgullosa de ti, de mí también, porque también estoy aprendiendo, pues felicidades por tu programa, y muchas gracias por el espacio, muchas gracias, gracias a todos por ver, gracias, gracias a todos por ver, nos vemos en el siguiente video, aquí mismo, suscríbanse, like, campanita, lo que quieran, pero ustedes síguenos, para que sigan viendo estos videos, de todo, de todo lo que estamos viendo, ¿va? Super, los amo, chau, bye, bye, si me había faltado afecto, por parte de mis padres, si me habían quizá, educado de una manera diferente, algo tenía que explicar, que yo me hubiera enamorado de una mujer, y mucho tiempo de las sesiones, era estar orando, y pedirle al señor, que me cambiara, que mandara al varón, que me correspondía, estar orando, y pidiendo que esos espíritus malignos salieran de mí, esperar a que hubiera una manifestación, que les dijera, que ya había ocurrido, recuerdo que en varias ocasiones, me sentí muy culpable, pensaba que quien era yo, estaba mal, porque eso era lo que me hacían sentir, que lo que yo quería, lo que yo pensaba, a quien yo amaba, era incorrecto, y no debía ser, que por qué quiero que acaben estas terapias, porque es una tortura, guardan tu libertad, tu voluntad, tu personalidad, llegó al punto de decir, por favor ya, ya quiero que acabe esto, me tenían controlada, no puedes leer estos libros, no debes ver estas películas, no puedes juntarte con personas que sean gays, o que estén apoyando a los gays, debes alejarte de eso, tenía que rendir cuentas, has estado pensando en una mujer, que has estado viendo, que has estado leyendo, sentirme todo el tiempo vigilada, y para mí, que era una persona cristiana, que para mí era importante Dios en mi vida, sentir que Dios no me amaba, pero por más esfuerzos que realizaba, yo no pude cambiar, puedes ir y encontrar a tu varón, y formar a tu familia, pero no fue así, no fue así, porque yo sentía, sintiendo atracciones a mujeres, me volví a enamorar de una mujer, eso no se puede cambiar, no es algo que yo elegí, y entonces tomé la decisión, la adecuada, buscar de verdad, apoyo profesional, en donde pude identificar, quién soy yo, cuál era mi orientación sexual, y que eso no tenía por qué alejarme, del amor de Dios, sigo manteniendo mi fe, pero no solo pienso en mí, porque ese lugar en el que me llevaron, no era la única, constantemente me encontraba con jóvenes, con adolescentes, veía a las mamás, a los papás que iban ilusionados, de pensar que sus hijos iban a ser cambiados, para ellos iban a ser curados, y ese ministerio sigue trabajando, y en este mes tuvo un evento, y en esos eventos van y capacitan a la iglesia, por si recibe a un miembro que tenga esta condición, ah, porque eso sí, no dicen que sea homosexualidad o lesbianismo, ¿verdad? dicen que es atracción al mismo sexo y es AMS, y eso se cura, es lo que dicen, y lo que siguen diciendo, y siguen preparando a sus iglesias, para saber cómo tratar a un chico, a una chica que les llegue a su iglesia, y que sean así, y pienso en esos adolescentes, y pienso incluso en mis alumnos, yo soy maestra, quizá no sea activista en las calles, pero sé que puedo hacer activismo en mi aula, y sé que a partir de que pude aceptarme como soy, de verdad me siento libre, me siento feliz, soy verdaderamente yo, Carmen, y puedo expresarles de manera libre a mi familia, a mis compañeras de trabajo, a mis alumnos y a mis alumnas, que estoy enamorada de una mujer, y ellos a su vez pueden acercarse de manera libre y decirme, un niño, me gusta este otro niño, o una niña, me enamoré de otra mujer, y pienso en ellos, y no quiero que les pase lo que yo viví, tienen derecho a ser felices, a vivir de manera libre.